Hola, soy Bihuan y en este videoblog del 28 de marzo del 2015 os quiero enseñar el nuevo teléfono que me he comprado con Ubuntu. Es un BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition. Bueno, aquí lo tenéis. Este es el scope de las aplicaciones y es que aquí en Ubuntu se divide todo en scopes, que son unos ámbitos. Aquí tenemos un ámbito de cosas que hay cerca, de mi casa, de qué puedo hacer. Este es un scope de hoy, con la fecha, con el clima, con todo. Y bueno, es un concepto interesante de los scopes. Este es el de las fotos, donde se pueden ver tanto las fotos que se tienen en el local, como las fotos que puedes tener en la nube. Y luego hay otros scopes que te puedes instalar. Por ejemplo, me ha hecho gracia que he leído en el foro de FreeCAD un usuario que había hecho un scope para publicar todos los vídeos de FreeCAD que está haciendo la gente. Y me ha hecho mucha gracia ver que, si le damos aquí, aparecen los tutoriales que tengo hecho yo de FreeCAD. Entonces, bueno, me ha hecho mucha ilusión porque esto te lo descargas de la Ubuntu Store. Y tienes ahí todos los tutoriales de FreeCAD. Pero, para mí, lo realmente interesante de estos teléfonos de Ubuntu ya no son los scopes, ni si es mejor, es peor, si lo comparo con Android o no con Android. Para mí, lo más importante es que estamos hablando de software libre. Y para mí eso es la prioridad número uno. Esto es un teléfono de Ubuntu. Ubuntu, el kernel funciona con un kernel de Linux. Linux es software libre. Pues, si os vais al GitHub, os lo voy a poner mejor aquí en el navegador, en el ordenador, para que lo veáis mejor porque aquí, a cámara apuntando al teléfono no se ve muy bien. Bueno, pues, este kernel de Linux, perdón, aquí, este kernel de Linux del Aquaris E4.5, aquí están publicadas todas las fuentes. Aquí lo tenéis todo. Y este es el auténtico poder del software libre. No significa que es gratis y que te lo puedas bajar, sino que te puedes ir a las fuentes y lo puedes estudiar. Y puedes ver cómo está hecho. Y, en este caso, están las instrucciones de cómo compilártelo y cómo... Aquí estoy, bueno, navegando un poco por todas las instrucciones. El kernel de Linux es muy complicado. Tiene mil historias. Pero aquí, bueno, aquí veis unos archivos en C con todas las fuentes. Pues, en este repositorio podéis ver, además, en el readme... No, perdón, en este no. Creo que es uno más arriba. En este, en el Aquaris E4.5, nos vamos aquí a esta rama, la Ubuntu RTM, donde estábamos antes. Y aquí tenéis las instrucciones de cómo... qué herramientas tenéis que instalarlos en vuestro Linux, en el repositorio, y cómo compilar el kernel y, fundamental, luego, cómo flashearlo. Así que puedes sentir el poder de decir, quiero coger el kernel de Linux, quiero hacer modificaciones o no, o bajarme las últimas actualizaciones y flasheárselo al teléfono. Esto, esta filosofía del software libre, aquí ya se me ha bloqueado, así ya veis cómo lo desbloqueo. Aparece esta en la pantalla. Le metemos el pin, que, obviamente, este no es el mío. Un, dos, tres, cuatro. Este es el pin de friqueo que utilizo. Esto está presente en... pues en toda la filosofía, porque también en las aplicaciones, estamos acostumbrados a aplicaciones gratis, que te puedes descargar. Pues bien, aquí, las aplicaciones, no solo las que están en la tienda, no es que sean gratis, también las hay de pago, pero lo importante es que te encuentras muchas con esta filosofía libre. Y así, por ejemplo, pues vamos a ver esta, 100 volts, y me ha llamado mucho la atención, o me gusta mucho ver que te mueves, y ves que aquí, la licencia que tiene, aquí es que no sé si lo veis bien, pero es una GNU GPL V3. Es decir, que lo que tenemos aquí es software libre, y es lo mismo. Si yo quiero ver ahora este juego, me lo quiero instalar, y me gusta, puedo ver cómo está construido. Aquí tengo abierta otra, una aplicación, que es de una taza, que la mueves en 3D. Aquí, con esta cámara no se ve muy bien, pero la verdad es que la aplicación, pues es muy chula. Y te puede entrar la duda de, ¿y cómo está programado esto? ¿Cómo está hecho? Bueno, muy fácil, esto es una aplicación de software libre, están disponibles en las fuentes. Os lo pongo aquí en el PC, esta la tengo ya localizada, os vais aquí al Ubuntu Store, y ponéis el nombre, esta es la QT3D Cilinder, aquí os voy a poner un pantallazo, para que lo podáis ver realmente cómo es la aplicación, que es mucho más, la taza sabe mucho mejor. Pues como esto es software libre, tengo aquí abierto ya el GitHub con las fuentes, y aquí también estarían las fuentes, y podéis ver, ¿y cómo han hecho para programar? Pues mira, resulta que tiene estos ficheros en C++, y básicamente esta es la aplicación, aquí podéis ver cómo está hecho. Es muy cortita, con lo cual es muy fácil, y cualquier persona que quiera aprender, pues lo puede hacer, lo tienes a un golpe de tiro. Y esta es la ventaja de tener aplicaciones libres, aplicaciones que pertenecen a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Y ya por último, de las cosas que quiero resaltar, bueno, este es el navegador de ficheros, que tiene la misma apariencia que cuando tiene Ubuntu en el escritorio, aquí te puedes mover y puedes ver todo, como esto es un sistema Linux, pues puedes irte al principal, a ver si consigo... No, es que le estoy andando mal. A ver si consigo ir al raíz. Ahí estamos, estoy en el home, y aquí estaríamos en el raíz. Y como es un sistema Linux, pues ya los directorios los conocemos, el home, el ETC, el barra DEF, etc. Pero para mí lo más interesante es que tienes una consola. Esta consola ya me la he instalado y me la he puesto aquí en la barra, en la lanzadera. Tienes aquí una consola y aquí puedes utilizar todos los comandos de Linux. Entonces el típico, pues es, vamos a hacer un LS para ver los ficheros que hay. Es una pena que no lo podéis ver bien por la cámara, pero bueno, lo intuís. Tenemos también aquí las flechas de los cursores, para arriba y para abajo, para repetir los comandos. Vamos a ver qué kernel tiene esto. Uname, menos A. Le ponemos aquí. Y este tenemos el 3.4.67. Y, súper importante, te puedes instalar cosas con apt-get-install. Yo me he instalado ya, por ejemplo, Python. Y tengo aquí un programa hola mundo de Python. Python, que le doy ahí, le damos al tabulador para el autocompletado. Y ahí me pone un mensaje. Para instalar, en otro tutorial os diré cómo he tenido que tunear un poco esto para poder utilizar apt-get-install, porque tal cual es al teléfono, no lo podéis hacer, porque está solo en modo lectura. Hay que cambiarlo a que la imagen sea de lectura y de escritura. Eso os lo contaré más adelante. Pero vamos a hacer una prueba. sudo apt-get-install. Y vamos a poner, por ejemplo, el Python. Imaginaos que queremos instalar los más paquetes de Python, porque aquí en el repositorio no está todo lo mismo que encontramos en el ordenador. Pero vamos a instalar el Python pip, que me permite instalar otros paquetes. Entonces, me pide cuál es mi pin, porque hay que instalarlo con sudo. Uno, dos, tres, cuatro, el pin de friqueo. Le damos y se me empieza a instalar. Y este es el típico apt-get-install. Y ya está instalado. Ya tengo yo ahora mi comando pip, con el cual me puedo instalar otros paquetes de Python. Esto es todo. Desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe. La Lucía es un típico. Y ya está instalado. Entonces, te voy a instalar. Típico. Típico.